Bueno, destacar como importante, hemos acompañado desde nuestro bloque el apoyo al pase a planta de casi 2.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial. Este proyecto va en línea de las reivindicaciones laborales que desde nuestro espacio del Frente de Todos siempre hemos promovido, la estabilidad y la seguridad laboral y seguir ampliando derechos. Destacando que casi de estos 2.000, 1.300 son parte del personal de salud de la provincia de Río Negro que han sido los primeros en poner el cuerpo en el contexto de pandemia. Hemos destacado todo el esfuerzo que ha hecho el personal de salud, las fuerzas de seguridad, todo lo que tiene que ver con la educación, los maestros, las maestras y todo el personal hoy en el día justamente del portero y la portera, que destacamos y decimos que esto tiene que ser una política de Estado, que no tiene que ser una política de oportunismos electorales, sino de que siempre debe ser reivindicado el rol del trabajador estatal y por el otro lado destacar un proyecto del legislador Noale que instituye el día, el 20 de marzo, el día se va a celebrar a partir del año que viene, el día de la fundación del pueblo de Aguada Cecilio, así que celebrar este pueblo que no tenía fecha de fundación y hoy lo hemos establecido junto con otros parajes de la línea sur. Gracias por ver el video.